Mercados no le apuestan a la tecnología y nuevos sistemas de pago, lo que merma sus ingresos, ya que los consumidores prefieren recurrir a empresas transnacionales que brindan facilidades en la compra de diversos artículos. Los mercados en Chetumal agonizan, ya que la demanda de servicio se ha reducido drásticamente al grado que comerciantes con más de 25 años laburando, como es el caso de Felipe Castilla, apenas logran sacar el día. Y es que el primer trimestre del año es de los más difíciles, ya que los consumidores terminan pagando las deudas contraídas a fin de año. Los comerciantes señalan que la falta de circulante económico en la capital del estado está generando una crisis que los arrastra al borde del cierre.